¿Qué es la inclusión en las películas y en las series? ¿Qué es la inclusión en las películas y en las películas y en las películas? También estaban series hiper mega famosas como Kenan y Kel en donde la mayoría de los personajes eran negros al igual que esta otra serie El Príncipe de Bel Air. Todos, prácticamente todos los personajes eran negros. Se centraba en las problemáticas de la comunidad negra. Y una de mis series de comedias favoritas es Everybody Hates Chris en donde también la inmensa mayoría de los personajes eran negros. Pueden estar también Stan Raven de Disney Channel. Puedo darles un montón de ejemplos más sin ningún problema pero claro, esto se haría demasiado largo. Y a lo que voy es que la situación de la política actual nos ha llevado a un nivel de intolerancia pero muy estúpida por parte del progresismo y también de los que se denominan antiprogres. En donde si hay un ligero cambio en una historia o saltan a berrear los progresistas acusando a los demás de racistas, xenófobos y de todos los insultos que se les pueda ocurrir. Y por otro lado, cuando ocurre eso mismo, los conservadores o antiprogres comienzan a decir que la generación de cristal quiere cambiar absolutamente todo, que quieren meter a negros y a homosexuales en las historias porque les da la gana. Esa es la dinámica que ahora tenemos. Ocurrió por ejemplo cuando se anunció el caso de la sirenita, que le cambiaron la raza, que ahora va a ser negra, que no va a ser pelirroja ni blanca. E incluso yo llegué a criticar eso de una manera bastante imbécil porque utilicé como argumento que la historia original de las sirenitas eres nórdica y que el personaje muy probablemente no sea negro. Pero es que igual la serie animada de Disney, de Ariel pelirroja, tampoco es que sea muy fiel a la historia original. Es simplemente una adaptación y punto. Y la adaptación de la sirenita morena también es una adaptación de nuestro tiempo y ya, que de paso esa película no está orientada a nosotros, personas de más de 25 años, sino a niños, a los nuevos niños. Y ciertamente esto pasa con cualquier cosa como esa. El caso más reciente y que es una serie gigantesca es el de la familia Velaryon en la serie House of the Dragon, que aparentemente toda la familia Velaryon de origen valirio va a ser de piel oscura. Todo el mundo se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que personas de valiria puedan ser negras? No puede ser. Los valirios, los Targaryen, todos ellos son blancos y se casaban entre hermanos y entre primos. ¿Cómo es posible? Y es que realmente se puede dar una explicación lógica a eso. Valirio está cerca del continente de Sothorios y también hay otras islas como las Islas del Verano en donde hay gente negra. ¿Es posible que se haya dado eso? Claramente tiene que haber una explicación lógica dentro de la serie. Ojalá la den porque a mí me encanta investigar sobre las etnias y sobre los grupos raciales del mundo. Ojalá se dé una explicación seria y buena sobre por qué los Velaryon son tan diferentes a los Targaryen, por ejemplo. Y por qué tienen el pelaje blanco pero tienen rasgos tan diferentes. Y otro caso que son rumores porque de la serie de El Señor de los Anillos se sabe muy poco, al menos a nivel de la trama y de los personajes, es que aparentemente habrán hobbits negros. Y hay personas que se sustentan en ello en un pasaje, no sé si del Silmarillion o del propio El Señor de los Anillos. Yo sé muy poco del lore de El Señor de los Anillos, así que tenganme paciencia. En el cual Tolkien aparentemente dice que hay cierto tipo de hobbits que tienen la piel un poco más oscura. Pero claro, eso está sujeto a interpretaciones muy grandes. Porque no podemos pasar de Elijah Wood, que es un tipo muy blanco, a, ¿quién podríamos decir? En Golo Kanté, el futbolista. Sería algo muy exagerado, ¿no? Porque una persona de piel un poco más oscura podría ser, qué sé yo, Antonio Banderas. En comparación a Elijah Wood, es de piel más oscura. Y tendría más sentido en el mundo de Tolkien, en ese universo. Pero claro, sigue siendo un debate estúpido y estéril. Porque simplemente nos quejamos aleatoriamente porque hubo un cambio en una historia que la imaginábamos de manera diferente. Y estamos perdiendo la perspectiva y el verdadero debate crítico sobre este asunto. Porque mencioné todas esas series juveniles y es porque precisamente antes se sentía más natural. Se sentía real. Tú no sentías que había alguien empujándote por la cara a algún discurso político. Simplemente eran personas con sus vivencias. Y nada más. Sin embargo, hay inclusión forzada de esos tiempos que igual nos gustaban. E incluso en tiempos recientes nos pasamos por el arco del triunfo mucha inclusión que es forzada también. Samuel L. Jackson. En las películas de Marvel, ese personaje originalmente es un tipo rubio y blanco. ¿A alguien le importó? No. Will Smith ha estado en un montón de películas en donde su color de piel respecto al personaje original también es una cuestión de inclusión forzada. Por ejemplo, como en Los Hombres de Negro. ¿Se quejó alguien? No realmente. Y si se quejó, nadie le prestó atención. Peter Mensa, que para mí es un actor buenísimo, en la serie Spartacus interpretó a un gladiador que originalmente es de origen galo. Pero en la serie le dieron un origen africano y conservó el nombre, que es Onomeus. Nonso Anosie, otro actor que me gusta muchísimo y que en Juego de Tronos interpretó al personaje Xarod Soandaxos, que originalmente en los libros de Canción de Hielo y Fuego es un hombre no solamente blanco, sino también muy delgado. Y en la serie, pues, Nonso Anosie es un tipo bastante fuerte. E incluso él hizo de Sansón en una serie documental de History Channel, si mal no recuerdo. Vin Diesel también es un hombre que, de hecho, él mismo lo dice. El ser de un matrimonio mixto, que creo que su papá era dominicano y su mamá es irlandesa o inglesa, algo así, le resultó difícil al momento de iniciar su carrera porque no sabían en dónde encajarlo. Y creo que en la película esta, Salvando al Soldado Ryan, él interpretó a un personaje de origen italiano. Y también está Antonio Banderas, que es español y nos lo hicieron pasar como mexicano en muchas películas. ¿Quién se quejó? Nadie. Eso también es forzado. Pero hay gente que, mexicanos, que se parece a Antonio Banderas. Sí, probablemente, porque Latinoamérica es muy extensa y diversa. Y tenemos al clásico, que es Dwayne Johnson, La Roca. Ha hecho de Hércules, él es muy ambiguo en su raza también, porque tiene ancestros de Polinesios y no sé si también tiene familiares negros de Estados Unidos. Entonces, yo creo que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Pero nosotros debemos quejarnos de la inclusión, no realmente. De lo que podemos hablar y lo que podemos cuestionar es el uso que se le da a esa inclusión. Porque todos estos ejemplos que les he dado de actores que han sido forzados en tramas, son buenos. Y las historias son buenas. No te venden al actor como un activista ni como un símbolo de una raza, sino que es un buen actor en un buen papel, en una buena película, que te va a entretener, que te va a gustar. Esa es la gran diferencia. La inclusión por sí misma no es mala. El uso que se le da podría ser mal. Y es que hay series y películas que son más inclusivas de lo que creen. Tenemos a The Sopranos, Mad Men, The Wire, Spartacus, Black Sails, y una que es menos conocida en donde participa Jason Momoa, que se llama Frontier. Mad Men tiene a muchos personajes femeninos importantísimos que van escalando. Te habla al mismo tiempo de la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King Jr. y te va agregando personajes negros según va avanzando esa historia, según el contexto histórico va cambiando. The Sopranos, gente mayoritariamente italoamericana, te habla de temas raciales también, del conflicto con los negros, te meten a latinos de vez en cuando. Incluso hay un episodio dedicado a un conflicto étnico entre nativos americanos y estos italianos, el día de Cristóbal Colón. Para los italianos, Cristóbal Colón fue un gran hombre que descubrió América. Para los nativos americanos, un genocida. Eso es diversidad también. Es el enfrentamiento de dos ideas, de grupos étnicos diferentes. The Wire, por Dios. La gran parte del cast es afroamericano. Además de eso, hay una pareja de lesbianas. También hay varias parejas de un hombre homosexual. Y esto es algo que también tiene Mad Men, que se me olvidó mencionar. Te hablan de hombres homosexuales en los años 60. Eso era difícil en ese tiempo. Black Sails, en cuanto a diversidad racial, es muy grande. Y en cuanto a diversidad sexual, creo que aún más grande todavía. Hay triángulos amorosos bisexuales. Por Dios, es muchísimo. Spartacus, hay gente de todos los orígenes, hombres de todos los orígenes, relaciones homosexuales también. Y Frontier, a mí me encantó también por esa diversidad cultural. No solamente porque habían blancos o negros, no. Sino que además habían nativos americanos, habían irlandeses, escoceses, ingleses. Y hay mucha diferencia entre esos tres caucásicos. Pero la gente cree también que todos los europeos son iguales. Y siempre han existido conflictos entre los europeos. Y si hablamos de una de las mejores series que yo he visto en mi vida, que es Rome, o Roma, la de HBO, también hay mucha diversidad. Hay relaciones de lesbianas, y hay relaciones homosexuales también. Y hay mucho contacto de diferentes culturas. Todo eso es inclusivo. Lo que pasa es que no se le da un sentido político. Uno se le dio un sentido político, pero si bien muchas de estas series le daban un sentido político, no era porque te lo querían vender a ti, sino porque el suceso en sí era político. Como el caso de Mad Men y el asunto de los derechos civiles. Alguien puede cuestionar que The Sopranos, Mad Men y The Wire, que son de las mejores series de la historia, absolutamente nadie. Y esto es algo que los woke también ignoran completamente. Que te dicen que no existen series inclusivas, sino desde hace 5 años. Y The Sopranos nació en los años 90, a finales de los 90. The Wire también. Y Mad Men, pues, ya es de este siglo XX. Desde el 2007 creo que inició. Pero ya son 13 años. Y es que la inclusión ha existido desde las décadas atrás. Desde los años 70. Desde los años 80. Hay una serie que veía mi mamá y que a mí me gustó mucho en su momento. Que la repetía en Nick at Night. Que se llamaba Different Strokes. Pero en español era en blanco y negro, algo así creo que se llamaba. En donde sale un hombre blanco millonario que adoptó a dos hermanitos negros. Esa serie creo que es de los años 70, si mal no recuerdo, de los 80. La inclusión está allí, muchachos. La cuestión es no perder el tiempo en debates estériles que nos llevan absolutamente a nada. Y lo repito. ¿Debemos quejarnos de la inclusión? No deberíamos. Pero sí podemos cuestionar el uso que se le da. ¿La inclusión siempre es forzada? No. Hay gente que sabe hacerlo. Así como cuando una película tiene un mensaje político. Hay gente que sabe poner su perspectiva política en su obra. Que lo hace de manera subliminal. O que sabe integrarlo en el mundo que ha creado. Y otros, como por ejemplo las películas de La Purga. Que son un placer culposo. En donde el autor te escupe su ideología política de una manera muy pobre. Todo se resume en que hay gente que sabe hacer las cosas y gente que no. Los Wokes no ven la diversidad más allá de series juveniles estúpidas. O de gente en institutos universitarios que tienen sexo cada dos por tres. Cada vez que se ponen calenturientos. Porque obviamente no les gusta el arquetipo de guerrero que pasa en Spartacus. No les gustan los arquetipos de Mad Men o de Sopranos. Porque son hombres duros, rudos, fuertes y machistas. Tampoco les gusta algo como Black Sail porque son piratas sucios y malvados. Pero les aseguro que en estas series que he mencionado. Hay muchísima más diversidad bien hecha. Que en todas las series basura de Netflix que dicen series exclusivas. Pero bueno, esto se está haciendo demasiado largo. Y lo voy a dejar hasta aquí. Yo necesito que ustedes, mis amigos, den su opinión al respecto. Me encanta leerlos, me gusta leerlos incluso. Y sobre todo cuando están en mi contra. Cuando me cuestionan a mí. Eso es agradable. Es agradable que alguien desafíe la manera en que piensas. Porque te puede ayudarlo a ver de una perspectiva diferente. Yo sé que este tipo de contenido por lo general va en contra de lo que piensa la mayoría de mi audiencia. Porque yo los he probado, créanme. Los he probado mucho. Pero me gustaría saber que llegaron hasta este punto, hasta el final. Y no se aburrieron y no se amargaron a los 3 o 4 minutos. Y sacaron una conclusión apresurada. Simplemente disfruten el arte. Disfruten las series. Disfruten las películas. Valórenlas por lo que cuentan. Por cómo se hace. Lo que les transmite. Y no simplemente porque alguien decidió cambiar, por cualquiera que sea el motivo, la raza de un personaje. Esto no solamente va para los conservadores o antiprogress. Sino también para los progresistas. Disfruten de las obras que se les da. Estamos en una época magnífica para el arte. Nos lanzan contenido por todos lados y a toda hora. Ahora, disfrútenlo. Nunca antes ni nuestros padres y mucho menos nuestros abuelos disfrutaron de tanto. Si una serie o película es mala, es porque no se supo hacer. No porque hay negros, ni homosexuales, ni blancos, ni rojos, ni verdes, ni azules. Simplemente se hizo mal en general. Y bueno muchachones, muchas gracias por escucharme. De verdad, compartan este video. Comenten, por favor, comenten. Y denle like, porque eso me ayuda muchísimo a crecer. Compartan el video, que eso me ayuda a crecer. Para formar parte de Estaludos, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!